Soy como pesquero y también como profesor de mayí, afí y criadero de cancha. Cuando salí de cuartel me fui a Santa Cruz a trabajar en empresa. Volví de Santa Cruz, vine a Ñimbo, tierra para trabajar no había. Buscando tierra, vení a un lugar donde se llama Tierra Rústica. Caí al río Pincomayo y Pilaya, donde me quedaba guay a trabajar. Trabajo 20 años en Pilaya y Pilomayo. Mi hija y la tita están aquí conmigo. Uno y dos gente estudiando. Otro está en Cuba, otro está en Ecuador. Y lo que está en Cuba, no es humedera. Se decidió. Había beca. Pues, como te digo, mi hija está en Cuba. Un alzante en Cuba. El polvo me hizo un almo. Un almozo. Un almozo. El polvo fue la otra. El polvo fue la tita.